¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Regresa, cobarde! Sean bienvenidos una vez más a TurboFurston, yo soy Chad, continuamos esta historia de The Legend of Zelda, justo donde nos quedamos la última vez. ¿Demonios? ¿Aquí qué demonios? Ah, ¿puedo caminar? Ay, caray, espérenme tantito. No, ya, mira, espérense tantito, muchachos. Es así de fácil, espérense. Deja que salgan de nuevo. ¡Órale, perros! ¡Oh, demonios! ¡Ah, mira, ahí se ve el lugar! ¡Vientos, vientos, vientos! Creo que debí esperar. ¡Ay, no maté a nadie! ¡Ja, ja! ¡Qué triste! Y tengo que matarlos a todos, supongo. Pero bueno, ya vimos dónde está. ¡Ah! ¡Shit! Bueno, no vimos bien dónde está, pero es como choquito. Ahí está, ahí está. Y a ti, deja que salgas de nuevo, hijo de tu madre. A ver si muy chido. Eso, eso, carambolas. Yo según con el poder absoluto diciendo. A ver, quítense, perros. Yo tengo el poder del rayo. Soy Thor. Así que... ¡Ay, güey, hay ojos! Así que háganse un ladito. Ahí les va el poder. ¡De la espada, perros! ¡Ay, hijo de su pinche madre! Casi me caigo, maldita sea. Este pinche lugar es muy peligroso, muchachos. Ahora sí, ahora sí, perros. ¡Cómo chingados! ¡Orale! ¡Mueran todos! ¡Bum, chacalaca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Caramba! Así me gusta que funcione mi poder, caramba. Creo que me reivindiqué, ¿no? Me reivindiqué tranquilamente. Verte, man. Vamos a darle átomos. ¡Corre! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Vienen todos! Alejen, hijos de su madre. Déjame agarrar ese corazoncito, cabrón. ¡Ah, ahí está! ¡Uf! Ese fue el mismo corazoncito que me robaron. Robaron mi corazon. Muchachos. ¡Ah, carambolas! ¡Ah, tengo que... ¡Ah, maldita sea! Tengo bien poquita magia. Y yo andaba... Yo andaba gastando mi magia, lo güey, ahí para matar a unos maguitos. Y aquí la necesito, maldita sea, muchachos. A ver. Vamos a ver rápido. Vamos al lugar más lejano, ya saben, muchachos. Lugar más lejano es el coro. ¡Ay, pendejo! Casi me caigo. ¡Vientos, vientos! A ver. Déjame quitar las calaveritas, ¿no? O de una vez. Chinga, eso para luego es tarde, muchachos. Vamos a ver. ¡Bum! eso maldita sé qué estrategia mira nada más que pichicorre antes de que se cierre esa chingadera hijo de su madre no había visto sus ojitos pispiretos ahí chinga aguanten aguanten un son de paz es así está ya llevo mi escudito ya que sé que es a quien se que me quieren matar un chat chingo a su madre a ver esperarte piensa primero es el de arriba no más hay que uno que me puedo regresar a ver rápido rápido todos los de abajo primero con recorrer un hijo de tu madre espérate estos güey es como los mataba con este no 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 sí a chinga no a foc no espérate cosita tú tenías la llave porco a la madre eso vamos a abrir esta cosa bombirris tengo nueve muchacho oigan puedo llevar más bombas siento que me estoy perdiendo de algo a ya animo ya que tengo la llave vamos siento que podría cargar más bombas de lones de las que tengo pero no me di cuenta de eso a lo mejor no fueron tan necesarias pero bueno ya el tiempo nos dirá eso significa que si llegamos con sigamos con ganó y nos dice que tienes bien poquitas bombas y ajá valió madre muchachos chinga apesta una dada de esas y entonces nos va a ser un parote mucho aguanten aguanten a ver van aquí eso demonios carambolas odio estar tener siempre la razón demonios más luchitas hay cabrón ya me quedé en medio era así creo que sí oye me bajó un corazoncito que me haya pegado esa madre mira qué loco a usted otra vez a no pensar que me pegó a ser a vientos que buena onda qué buena onda muchachos tengo la llave vámonos vámonos tendos que aquí vamos con todo hay no seas mamón no sé es que no seas mamón hijo vente perrín vente perrín vente ándele perrito como palomita explotaste mijo a ver para dónde es acá a chingar a dónde es he visto la luz justamente traemos lo que se necesita ahí está tú que traes bueno soy ultra millonario pero bueno me sirve tu dinerito digamos ya tengo espacio no para más rupi de sillas pillas pero mientras ahí está vértebra hoy cabrón no espérate espérate cosita cosita aguanta hijo de su madre que se sentía el hijo de su madre no pero bueno ahí está otro eso explosión aquí yo puedo controlar dos apete estos güeyes son tranquilos no es que estos güeyes aquí me bajan vida y me muero muchachos me muero hijos de su madre no es mejor es mejor prevenir que lamentar muchachos pero ni siquiera tenía nada ni valdría la pena tener esos cabrón digo haberles matado así mano a mano ay wey ay cabrón me están sudando las manos que siento que ya estamos muy cerca siento que ya estamos muy cerca aquí hay alfombrita aquí se hacía hueva a hueves ay cabrón a ver muchachos aquí en este momento se separan los niños de los hombres digo al revés muchachos desean suerte vamos a entrar de espalditas a nos puede pero vamos entonces de frente que es grandioso que hayas podido llegar hasta aquí chad estoy muy feliz de verte otra vez pero mejor sea que creas que no vamos a tener una tercera cita es que no me conoces bien amigo así es que qué tal si aquí resulta un encanto y hasta tú me la vas a pedir vas a ver vas a ver prepárate para conocer tu perdición a su madre ah va 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 andas asegurando la victoria hijo de su madre hijo de su madre me va a matar este cabrón me va a matar ay hijo de su madre no me he podido dar ninguno le tengo que pegar no le tengo que regresar a esas madres ah shit ah shit ya no tengo power a ver perro estoy frente a ti no puedo fallar ahí está oh doble vientos doble premio es que sus sus compir están cabrones eh pupa eso ya por fin le estamos haciendo pupa muchachos le estamos haciendo pupa tómala tómala de a dos estamos dándole en su madre muchachos a ver vamos a la asegura aquí pupa ah shit oh shit vientos si ya ya lo vencimos pero este es el mago este no es el chido si ah caray salió su alma ahí mira se hizo un murcila ven aquí ven aquí ven aquí ven regresa cobarde ven aquí mi fiel compañero pajarín vámonos a dónde vamos de regreso pensé que ahí se iban a armar los madrazos a ver nos queda esperar que nos va de dijo no construí una chingada este ah caray ah puedo moverme a ver muchachos déjenme ir a surtir por si las cosas se ponen feas bueno si es que me dejan bajar verdad qué tal si yo estoy aquí muy muy mira ahí está el hoyito donde está la la hada plus ice no si mira si puedo regresar así a fuerza está y la gente cita y chingas a fuerza significa que puedo regresar a mi poder muchachos aquí había una experiencia que había una a ver si hay todavía una da así que sí sí ven aquí ven aquí ven aquí hey hey eso si tengo espacio vientos vientos muchachos de esto se trata tenemos que recuperarnos al full que bueno que están estos güeyes aquí vientos ya con eso ya vamos con todo muchachos antes de llegar bueno no antes de llegar más bien antes de abrir de irnos a la goma entramos a esta cosa y aventamos nuestro arco y el arco la la misma adita plus ice nos dijo es que este es el poder de ganón está muy cabrón así que necesitas estas flechas que son especiales no hay nada por acá no esas flechas que son especiales y que no sé qué que para que lo mates y la goma así es que por eso a recomendación de la adita plus ice nos vamos con el arco a ver qué chingado muchachos vamos con todo y llevamos dos aditas llevamos magia llevamos vida a hijo de cordón y me hablaba yo ya fui a darle en su madre me valió me valió tres kilos muchachos nunca imaginé que un chico como tú podría causarme tantos problemas es increíble que tú hayas vencido a mi alter ego haga el mago oscuro dos veces cabrón o una dos pinches veces pero nunca te daré la fuerza voy a destruirte y haré mi sueño mi deseo de conquistar ambos mundos de la luz y la oscuridad voy a hacer que sea realidad sin retraso ay cabrón me espanto yo seguía leyendo ay no espérate órale cabrón como que le puedo pegar más veces no puedo pegar a distancia cabrón a ver nada sería muy fácil no a ver señor venga venga también como chingando a ver venga aquí alita sea ganon ganon muere ganon ganon siopío ay wey ya se protegió a ver muere shit me mintió esa hadita ah cabrón me mintió esa hada eh wey no seas mamón no seas mamón no seas mamón no seas mamón don't be maim oye oh oh pego y me pego y para atrás oh shit oh shit oh shit eso estuvo bueno pero perdí mucha sangre muchachos creo que no fue la mejor opción oh shit oh shit oh shit oh shit que estas haciendo cabrón oh por dios no se va se va a caer todo este pedo muere muere ajá no 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 shit 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 estoy muy nervioso muchachos tengo el nervio a todo lo que da ay cabrón no te desaparezcas no te desaparezcas órale órale perrín órale perrín órale perrín malditas ese wey me va a tirar muchachos se va a acabar este pedo no 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 shit ya deja de moverte que me ponen nervioso cabrón chinga holy shit holy shit balls no me puedo mover que dice a ver lo estas haciendo muy bien pequeñín pero podrás descifrar mi secreta mi técnica secreta de la oscuridad en guardia holy shit holy shit oh no 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 vientos le di holy no no ah espérate 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 hijo de su vientos vientos descifrado jaja ese wey como que dijo que onda yo soy el mejor no pero mejor me lo dejo ya vi que a esa madre no le hace daño a lo mejor lo tengo como que cansar y por qué se puso azul el cabroncito eh muere oh shit me está matando muchachos ah ya no se puede ya no veo digo oh no 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 valió madre qué pasó maldita sea ya no seas mamón que tengo que empezar desde un iris hijo de tu rechistosa ganonesca madre chingos o sea esto es la parte de adentro de a ver zarito dígame qué onda quién aquí link allá quién cuando ganon está como aturdido dale en su último momento con una flecha de de plata ¿entendiste chat? pues sí aturdido a qué se refiere cuando es que no lo he visto aturdido muchachos no siento que así lo haya dejado mareadón o algo así ahorita vemos qué tranza ¿no? a ver qué chingas con aturdido a qué se refiere ¿no? a ver tendremos que aturdirlo muchachos ojalá salga otra de estas sí ay qué parísimo deja intentar llenarla porque sí está muy cabrón ahora no me dio este este sí fue por ay una pinche abejita guantes muchachos nada más estamos recobrando fuerzas eso el problema aquí es que no tengo ya no tengo este magia ah ya sé ya sé ya sé esperense tantito esperen tantito porque no manchen los coros o sea si me muero ahí con ganas no hay problema porque tenemos a la hada ¿no? eso parece tenemos dos de hecho pero deja chingarme esta y la voy a llenar jajajaja a la a la hadita plus eyes oli buenas tardes he regresado como no me puede llenar esto por favor estoy en medio de una disputa muy 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 difícil y espero que usted entienda hola buenas tardes si yo lo tiré si lo acepto si de mesa gracias gracias tenemos magia muchachos ya ven que el fuego ahorita es esencial chingo ay caray ay caray nervios everywhere crees que hay otra es que si de casualidad nada ya me resolvió la vida muchachos esperen tantito no tú no tú 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 no tú vamos a darte la madre ay caray puerquito espérate eh maldita sea ya con eso ya con eso ganon vamos a por ti hijo de tu madre ahora voy de este lado no se puede ir de este lado ah bueno no hay problema no hay problema yo aquí me rifo yo aquí me rifo no os preocupéis quítense quítense que voy derecho y va a haber voy decidido carambolas esta vez a partirle su su carita su mandarina en cajitos como no muere ganon ah pensé que ya empezó el desmadre me vas a volver a hablar si 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 te gané dos veces si te vas a quedar con el mundo y ya seas lo que quieras ganon muere muere esto es lo que tienes que hacer chica eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que te va a suceder perren o puerquín no se que chingoso seas pero ganon o sea ganon es un puerquito porque estamos en el mundo del de la oscuridad no hijo de tu pinche madre ah quien me pegó fuiste tu pinche ganon pinche ganon ganon si oh shit oh shit no 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 te pueden pegar ahorita muere rise rise eso no está bien there is no good oh shit muere muere ganon no ganon no perdí no no me quedé en su patita ay me desmadro ya muere ganon muere ganon oh shit oh shit holy shit holy shit ah me estoy muriendo muchachos muere 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 ganon muere ganon oh shit holy shit vámonos vámonos aléjate de aquí holy shit deja de moverte cabrón eso 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 papi eso papi ya valió madre aquí es donde empieza lo bueno no así que vamos a ponernos esta madre ya vimos que este carnal aplica la chida ay que bueno que no me dio esa madre espérate espérate que yo sé donde estás porque a ver espérense tantito muchachos a ver a ver dale shit si si es ahí si es ahí muchachos si es oh shit no 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 aguanta aguanta si me muere aquí me revive verdad si entonces no hay pex no hay pex oh shit justamente reviveme por favor no seas malita eso me puedes revivir ya con la pincha torchita esa please porque si me haría un parote verte ver muchachos verte ver I'm nervous I'm nervous ay si a ver espérate ahora si muchachos ahora si muere ah shit si es eso entonces estoy seguro hijo de la rechistosa espérate espérate es que esto de andar subiendo poniendo hijo de la re ay o sea su mamón ganón chingadón madre no le di oh shit no le di no shit no le di muere kill a ching oh maldita sea maldita sea me molesto a ver a ver aguanta aguanta a ver hijo de tu madre ¿dónde estás perro? no ma hijo de tu rechistosa muchachos y a ver a ver si acaso porque se me está acabando también ya la la pinche magia es que según esto este es lo que tengo que hacer pero ya le pegué como 10 veces no se muere eso ya una uy wey pero ya me estoy muriendo muchachos tengo que esquivar esquiva 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 eso venga y fum aguanta 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 esquiva esquiva papi esquiva pegas te mueves pegas te mueves pegas te mueves ah que pendejo yo mismo estoy diciendo mi estrategia chingado y me voy a meter otra vez al pinche a sus garras caramba maldita sea muchachos vaya que uno es inútil ay cabrón ay cabrón pega corre maldita soy más lento que nada maldita sea y ya aguanta 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 ya no tengo nada pero voy a chingar esta cosa para tener esto después aguanten vamos a ver crees que este le pegue bueno alguno de estos me vendría muy bien y ya le pego no mejor vamonos a la normal muchachos esquivemos ahí esta quitamos esa cosa aquí es como bugs muchachos aquí es como de de hacerlo tranquilo este cabrón no 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 maldita sea es que si le jugué mucho al vivo muchachos si le jugué mucho al vivo vamos de nuevo a la carga muchachos tenemos que destruir a este pinche ganon me fui a dar una vuelta me fui a armar de nuevo me fui a reestructurar todo lo bueno es que ya más o menos sabemos que se tiene que hacer solamente tengo que superar estos pinches nervios que me dan cada que enfrento un pinche jefe muchachos porque que pinches nervios caramba me suda todo siento que se me baja hasta la presión chingado de estar ahí maldita sea ya vieron que como está la onda ay hijo de la chistosa tengo que esperar a sus pinches murciélagos de fuego maldita sea ay cabrón espérate tengo que pegarte vale vale perrín vale perrín adiós jajaja ay wey espérame traigo mi 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 este bueno no es mía pero esta cosita muchachos ay no me tienen que pegar 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 chica ya van dos veces que me pegan ay maldita sea hijo de tu madre no te escondas ay uy me salvé no 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 shit no es que ya va la mitad de mi piche vida ya valió madre a la madre eso eso le alcanzé a pegar le alcanzé a pegar ahí hijo de tu piche madre métete 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 ahí oh shit eso 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 no le di eso le di le di como chingados no eso eso papi eso papi muérete no te vais a caer mijo por favor si voy a descubrir que chingados haces aquí perro oh shit no 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 la cagues no la cagues mi hijo prendemos después buscamos después adivinamos no tenemos que adivinar donde viene aquí pegamos muere si ah no lo tiré lo hubiera tirado ya estaba chido opa holy shit si le pegué pero no le di adivina adivina espérate no 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 esquiva 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 aquí esquiva aquí eso préndele préndele mi hijo préndele eso ya le hace daño la pinche luz al cabrón de vienes vienes pa'ca perrín vienes pa'ca muere si si ya vieron es paciencia chinga no esquivar 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 vamos con este ya se nos va a acabar el efecto aguanten 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 ay hijo de su madre estoy bien hecha nervioso se me está moviendo todo muere otra 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 muere muere oh shit no oh shit no otra vez otra vez muchachos estoy muy nervioso espérense tantito sepan disculpar sepan disculpar que esté tan pinche nervioso pero no 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 hijo de tu no seas tonto mi amigo no seas tonto tranquilízate chingada madre aguanten aguanten ahí está ahora tenemos que esperar a que este aviente su chingadera eso ahora vamos a ver viene pa'ca viene pa'ca viene pa'ca muere perrin muere perrin muere perrin muere perrin ya se murió bueno se lo creo que tal si está si si no me confío no me fío pero tengo que festejar en este momento vencimos a este carnal hijo de su madre tengo un chingo de miedo pero ya no me dejan abrir ni el menú ni nada muchachos hijo de su pinche madre deseenme suerte muchachos allá voy que tenga que venir lo que tenga que venir ah caray oh ya se ve bien que bonito se ve esto ya es la trifuerza a ver bienvenido chav soy la esencia de la trifuerza ah caray que más que más tienes que decirme ya eso que chingos ah iba ok perdón perdón por interrumpir la trifuerza que concederá los deseos del corazón y de la mente que lo toque ay wey si una persona con buen corazón lo toca este hará realidad todos sus buenos deseos si una persona de mal corazón lo toca concederá sus más perversos deseos ay hijo de esa madre esa cosa está poderosa eh oh mi dios mientras más fuerte sea el deseo será más poderosa la expresión de la trifuerza en ese deseo oye que que loco esta esta onda el deseo de ganon era conquistar el mundo a ver espérame tantito porque los malos quieren conquistar al mundo muchachos que no saben que pinche desmadre es eso el mundo es un desmadre imagínate estarle diciendo a estados unidos estados unidos quédate quieto chingada madre no estás haciendo algo y rusia espérate tú y china saben saben es un pedote imagínate que tú seas el jefe de tus cabrones después abordaremos mejor ese tema ahorita hay que conseguir con esta madre perdón me fui un poquito ese deseo cambió cuando la tierra dorada este deseo cambió la tierra dorada al mundo oscuro o sea que lo desmadroba ya ganon estaba construyendo o estaba adquiriendo su poder aquí para que así pudiera conquistar el mundo de la luz y hacer completamente realidad su sueño o su deseo pero ahora tú que has destruido totalmente a ganon tengo mis dudas tengo mis dudas no sé pero si tú lo dices está bien su mundo oscuro se ha desvanecido ay güey me late me late la trifuerza está esperando por un nuevo dueño el poder dorado ahora está en tus manos ahora tócalo con un deseo en tu corazón ay su madre muchachos a ver vamos a ver o sea tengo que llegar a agarrarlo y decir con un deseo bien fuerte quiero un play 5 digo no perdón quiero que regrese toda la normalidad ahí está qué bueno que me escuché el segundo deseo muchachos el regreso del rey al castillo de gilul mira nada más qué bonito el rey y la princesa celda las doncellas que están así todas bien buena onda un buen de guardias a los que asesiné discúlpeme señor rey pero pues ellos estaban poseídos por satanás ¿el qué? el sabio real o algo así en el santuario ah no falleciste muchacho qué buena onda yo pensé que habías muerto mira zarito regresó a su casa qué buena onda ahí en cacarico town todos son felices el pajarito regresó a dar la vuelta ya regresó a hacer sus mensajes no sé qué los cuernos no ¿cómo se llaman estos? los buitres ahora rulean el desierto no sé si sea buena onda eso pero ahí está mira al señor que era ladrón qué buena onda entonces el bully hizo a un amigo en la montaña en la torre de la montaña ah mira con que así eran qué buena onda se siguen dando en su madre hasta el día de hoy muchachos y tu tío se recupera en su casa no mami tío no falleció qué buena onda mira nada más ya somos todos unos guerreritos chingada madre ahí le devolví su cuchillo cebollero que me prestó y ahí yo traigo acá un espadón loco ah y por cierto se venden todavía este aletas por si quieren ahí en la cascada de Zora sí claro que sí y la bruja y su asistente en la tienda de la magia qué bonito muchachos es que todos vivíamos en paz hasta que llegó el biche gano en la char desmadre todos vendíamos y compramos y toda onda mira los leñadores gemelos que nunca regresé a ver si había algo ahí los cabrones ya cortaron ese arbolote qué buena onda qué buena onda por ellos me alegro me alegro verlos con vida y el chico de la flauta vuelve a tocar otra vez oh no manches es lo más bonito de la historia el señor ya se había resignado a ver a perder a su hijo pero ahí está ahí está afortunadamente qué bonito venus la reina de todas las hadas en el pozo de los deseos mira nada más qué bonito y la plus size ¿dónde me la dejaron? la hubieran puesto ahí también los este ¿cómo se llaman estos weys? pues ellos ¿no? los enanitos que hacían espadas ¿no? ahí está herreros herreros maldita sea mi palabra a ver ese carnal ah mira dice ahí el niño que atrapaba que atrapaba ahí es maldita lengua que atrapaba insectos en Cacarico Town el cual por cierto nunca le devolví su red lo bueno es que ya tiene otra qué buena onda nunca regresé a ver cómo estaba perdón pero pues es que date cuenta que hay un desmadre y el señor el viejito perdido está en la montaña de la muerte a ver ya se puede dar sus roles como antes es que estaba lleno de monstruos mira nomás qué bonito ese señor chingada madre está dando la vuelta adiós señor cuídese un chingo yo regresaré después el ladrón del del bosque los bosques perdidos no me dejaste robarte che mono qué querías cabrón y la espada maestra duerme otra vez por siempre ah la fui a dejar a su lugar qué qué persona tan responsable soy chinga de que ya la utilicé y ya no hay mal la guardo yo la tendría así la neta ahí en en mi sala ahí puesta chinga para cualquier cosa no qué bonito qué bonito se ha terminado esto muchachos vencimos a ganon eso parece a ver si no nos dejan ahorita así con un cliffhanger ahí mira la trifuerza nos concedió el deseo el segundo afortunadamente si me hubiera escuchado el primero hubiera estado un poquito feo pues bueno hemos terminado esta serie algo nuevo para mí muchachos este juego no sé yo creo que lo jugué hace fácil no sé 15 20 años no tengo ni la más mínima idea pero no manches para mí en ese punto se me hacía súper complicado puesto que no todos los juegos o sea como pueden ver el juego bien inglés está muy cabrón y más porque estos juegos RPG tienes que hablar con todos y que te digan tienes que ir allá acá acá tal lado bla 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 y de hecho gracias a este tipo de juegos son los que me hicieron como tratar de aprender un poco inglés para poder entenderlo porque en ese tiempo la gente estaba muy cabrón que entendieras qué demonios te decían y pues tú ahí andabas dando vueltas es por eso que ahorita es especial porque digo bueno ya después de tantos pinches años pude ver el final de este juego pude ver qué demonios ocurría y es como un logro muchachos ahí apúntalo un logro acabar un biche juego que dejaste inconcluso hace 15 años o más pero bueno muchachos un gusto haber terminado este juego que ustedes hubieran estado presentes conmigo y si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y darle un gran like a este video yo regresaré mañana con otro video y próximamente con una nueva serie veremos qué demonios jugamos aquí algo igual algo así como placentero de acabar así que digas oh lo sentí chingón siento que ya completé algo pero bueno eso ya lo veremos después no sé si pasará algo después de estos créditos la verdad me voy a esperar a ver qué onda ya les avisaré si pasa algo pero por lo pronto suscríbanse denle un like muy enorme si les gustó algo y yo me voy muchas gracias por haber estado aquí vean la serie completa ahí está en el canal yo soy Chad nos vemos en otra serie en otro video y en otro día bye 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 Gracias por ver el video.